Ok, vas a decirles todo lo que sabes decir, a ver, las palabras. ¿Toalla? Toalla. Toalla, muy bien. Dices, ¿qué más sabes decir? ¿Bambú? Bamba. Sí, allá está, allá encima está el bambú, muy bien. ¿Carro? Uy, el carro hace así. ¿Qué más? Espérate, ¿dónde está el sol? ¿Estás haciendo cara de brava? Uy.